Madre mía la que nos espera en Fortnite chicos, han añadido el tema este de volar cuando saltas y tal, ya sabéis lo han estado probando estos días y de momento lo van a dejar, lo van a dejar porque lo dijeron ayer que lo van a dejar más tiempo, la verdad es que está interesante la cosa porque yo creo que aquí lo más importante es saber adaptarse, pero a su vez yo creo que los creadores de contenido nos dan más opciones de poder saltar desde arriba, hacer cosas como la que hacemos en esta partida, vais a flipar de hecho, es una locura, hacemos de hecho aplicamos la trampa esta, la rama perdón, de los doritos vais a flipar, pero antes de que empiece el vídeo chicos y me dejo de spoilers ya, os voy a comentar dos cosas muy muy rápido. Primera de todas, aunque ya la sabéis de sobra chicos, tenéis el código MAGIC para usar en la tienda de Fortnite, ya sabéis que si usáis el código MAGIC cuando compráis algún tipo de baile, cosmético, skin, lo que sea, a mi me da un apoyo directo y luego esto lo que vamos a hacer es sin reinvertirlo para poder traer sorteos al canal, así que ya sabéis, usad MAGIC y mandadme una foto en Twitter porque yo estoy al tanto en Twitter para ver quién lo hace y quién no, y os doy las gracias porque sois los putos amos. Segundo punto, pero no menos importante, heretics chicos, el shaker, el shaker, shaker, motherfucking shaker, shake your body, shake your booty, vaya, no, eso no, eso no, heretics chicos, el shaker es básicamente esto, es una pasada la verdad, es como que de heretics y tiene aquí el logo, es como que mola mucho la verdad, pero bueno, lo que está dentro es lo importante también al fin y al cabo, es G-Foil y está buenísimo, la verdad es que a mi me da un boost de energía increíble para mis vídeos, ya no solo eso, sino que además cuando juego, juego como más concentrado y está, está muy bueno, es que está por aquí porque está muy bueno, muy rico, muy rico, mucho. Bueno, ¿por qué os comento esto? Ya sabéis que es sponsor de heretics, de acuerdo, del club en el que estoy, de Fortnite, pero os lo comento porque además hasta el miércoles que viene tenéis los envíos gratis, envíos gratis, es decir, os lo envían sin tener que pagar gastos de envío, porque, bueno, básicamente son unos cracks y nos han hecho esto a los seguidores de heretics, básicamente porque al fin y al cabo lo que hacéis es poner el código heretics free, ¿vale? que lo tenéis en la descripción cuando vais a pagar y básicamente pues eso, os regalan el gasto de envío, increíble, ¿verdad? Fascinante. Dicho esto, ahora sí que sí, sin mucho más que añadir, dentro del vídeo, chicos, disfrutadlo al máximo, el último vídeo tiene 30.000 likes, la verdad, yo todavía estoy un poco confundido, entre confundido y flipando, estoy ahí en el limbo, ¿no? Así que yo no sé cuántos likes poner, yo no lo sé, así que lo ponéis vosotros, chicos, de hecho dentro del vídeo creo que hago como una mina puesta, no estoy seguro, y creo que si le doy un nosecob, no sé qué, bueno, lo vais a ver, lo vais a ver, me dejo de spoilers, que soy un pesado con los spoilers, tío, tío, Magic, por favor, tío, Activity, tío, Activity. Vale, cae un señor cerca, vamos a ver si conseguimos un arma decente, vale, una R verde, de acuerdo, vamos allá, señores. Lo escucho, bueno, el revólver este se va a quedar donde yo te diga, está detrás, lo único también os digo que tiene una escopeta, vale, fuera. Vale, dos escopetas, de hecho has usado la errónea, yo creo que con un escopetazo bien dado ahí, a lo mejor, pero bueno, vamos a ver, señores, let's win this. Hay que ganar esta partida sí o sí, es una obligación, es decir, tenemos que ganarla, tío, no hay otra. Ahí se están matando y yo, si no sabe mal, me voy a tomar este sorbete por aquí, no sé antes ver qué hay en este cofre. Rompete, esto es una rayada, a ver si vuelve a romper, es increíble, o sea, no se rompe del todo. Vale, una grieta, de hecho me voy a tomar el sorbete, a ver si me deja, me tomo el sorbete y vuelo un poquito para coger un poquito de posición aérea. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vale, en la casa verde creo que se han reventado ya realmente. Tampoco había mucha gente aquí, así que veamos, veamos. Uno como mínimo ahí, ahí está. Compañero. Oh, qué buen escopetazo tú, huela, muy buena, tío. Seis, vamos, ok. Ese ya no ha sido tan bueno, pero es gg. Gg. Ah, y adiós, venga, al lobby. Es que es un poco tóxico eso, pero guay, mola. Vamos a ver, quiero un poquito de acción, ¿eh? Porque estoy aquí con mi bug, ok, ok, ok. Estoy aquí con mi bug tan tranquilo y acabo de escuchar un francazo de alguien que está cerca. Lo escucho abajo, vale. Vamos a ver, compañero. ¿A quién disparaba usted? Caballero. ¿Va a salir usted? No creo, no creo que vaya a salir, eh. Lo he metido, mira, 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 mira. ¡Uy! Ojo. Vamos a ver, esto es de mala educación. Eso no se hace, no, hombre, ¿no? No se hace. Nos queda uno. Ojo, viene alguien con glider, creo. ¿O no? Es esa mierda de estatua, ¿no? Creo. Vamos a ver, aquí, Johnny. Ok, Johnny. La gente está muy loca, ¿eh? Vamos a ver. En serio, hay un ruido ahí muy raro, tío. Me acabo de rayar a muerto. Pensaba que era un glider de alguien viniendo, pero no, ¿eh? Es esto, es aquí, es aquí. Ah, es aquí, es esta mierda, ¿no? ¿Qué es esto, tío? No entiendo. Debería ser un reto o algo. Yo la verdad es que soy el típico que jamás hace retos, así que... No me entero mucho. Normalmente me encuentro aquí un... Ojo. Venga, tío. ¿Qué? ¡Olo, olo! ¡Qué delay, ¿no? Del headshot. Madre mía. Incredible. Aguesome. Vale, a ver. Tengo la altura, y no solo tengo la altura. Sino que además tengo aquí una especie de... De ventaja, ¿no? Extra. Que es el glider, que se metiera esto, vuelo hacia él. Y si me piquea, le desinstalo el Fortnite. ¡Vamos! ¡Ay! Al menos lo hemos dejado a nada. Ojo, que me voy a meter un escopetazo. Es que lo sabía yo. 45 lo he tenido que quitar. Y ahora está a nada. ¡Bum! 150 y 45, ¿eh? Le he dejado a 5 de vida ahí. Increíble. Alucinante. Pues nos vamos. Ojo, no. No, no nos vamos. No nos vamos. ¡Pumba! ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Pim pam, truco, truco! Venga, si vamos a irnos... Iría por el loot, pero sinceramente no tengo... No, no tengo. Así que me voy. Me voy. Me voy corriendo. ¡Let's go! Muy bien. Creo que estamos siguiendo como que... Las pistas de alguien... ¡Ojo! ¡Uf! Duele de pistoleros, ¿eh? Esto ha sido muy en plan a ver quién sacaba el sniper antes, ¿eh? Aunque él ya lo tenía en la mano, creo. Pero ha fallado ese tiro. Lo ha fallado. Ojo que con el Omega este... Yo le llamo Omega, pero... Realmente le quiero llamar siempre Omega. Omega es como... Es el nombre que le puse yo a este. ¿Me vuelves back down? Pues igual. Omega. ¡Ojo! Me disparan. ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Yiii! No estaba recargado, tío. Si lo llego a tener recargado... Lo eliminaba, tío. Bueno, lo voy a eliminar igual, creo. Porque está un poco quieto. Venga. Perfecto. ¡Omega! O sea, ¡Omaga! 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 ¡Omaga te mete unas tortas como panes! Bueno, me voy a dar una penoventa. ¿Se escucha disparos? ¡Vamos, vamos, vamos! No hay tiempo, no hay tiempo para matar aquí zombies. A ver, los zombies rentan, pero los tienen que quitar, tío. De verdad, ¿eh? A mí lo de volar no me desagrada, pero los zombies... ¡Qué coñazo, tío! Es como que es muy obvio que es algo que no se va a quedar. Entonces, ¿para qué estar más rato, no? Con la broma. Si es un modo de juego súper limitado, pues que lo traten como tal, tío. Que lo pongan como modo opcional, ¿no? Porque estoy harto de jugar con zombies. Un poquito. Ahora, el tema del glider, yo creo que el que mejor se adapta es el que mejor juega, al fin y al cabo, así que... Fijaos en los jugadores top. Creo que le quitaba al zombie. Los jugadores top, como todos dicen, bueno, sí. Que lo vamos a hacer. Porque son jugadores que se saben adaptar. Eso es, al fin y al cabo, lo más importante. Este tío tiene una fiesta aquí montada con las trampas. Que se cree que soy un zombillo bálico, ¿sabes? Se cree que voy a entrar aquí a la trampa como un partidillo. No, amigo, no. Yo tengo más IQ que los zombies. Bueno, eso quiero pensar. Ojo que los zombies a veces... ¡Ojo! No te puedo creer. Me han tirado la estructura para que me coma la otra trampa. Y yo les llamo tontos. Eso se llama karma, señores. Les llamo tontos y me hacen eso, tío. ¿Qué cojones, tío? What the fuck? Vale. Recargamos el franco y vamos a por ellos. Vale, lo tengo cerca. A ver, vale. Parece que se ha de construir. Sí, efectivamente, no lo he tapado. Voy a intentar construir como te fue, ¿vale? En plan, no me voy a motivar aquí construyendo rápido. De hecho, ahí estamos. ¡Hostia! ¿Qué haces ahí arriba? Se ha de construir... No, no, pero ya veréis. Voy a construir de forma efectiva. Ahí le tapamos un conito. Necesitamos... No hace falta aquí volverse loco. No, 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 no. Forma efectiva. Ya le hemos quitado muchísimo más vida. A ver si ahora conseguimos... Bueno, él también me ha quitado aquí toda la vida. Buena, buena, buena. ¿Veis? Es que no es necesario, tío. No es necesario construir como loco. Tampoco... A lo mejor tampoco tan lento, ¿no? Pero oye. GG, tío. Vale, vamos a hacer un poquito de show, ¿vale? Me están expectando esta gente. Yo creo que si no han visto esto nunca van a flipar. Vale, vamos a construir con esto hasta la altura máxima, tío. A ver, concentración, ¿eh? No puedo fallar. Les voy a clavar hasta el final. Bueno, aquí seguimos, chavales. Adiós. Bueno. Pues nada, que se ha quedado buena tarde. Vale, vale. Ok, finalmente hemos llegado al límite, tú. Madre mía, lo hemos tardado en llegar, ¿eh? ¡Wala! Bueno, ahora es para encontrar a alguien, ¿sabes? Venga, le tengo que dar a alguien. A ver... No veo a nadie. Me quedan dos, tío. Míralo. ¡Bimba! ¡Adiós! All right. All right. Me lo llevo, ¿eh? Espera, espera. No bajo del todo, no bajo del todo. A ver si consigo encontrar al otro. Buah, tú, ¿qué es esta técnica? Ojo, ojo, me lo han tirado todo. No sé si han sido los zombies. Diría que no, vale, no. Se han cerrado y me ha roto la estructura. De hecho, que habíamos echado contra el otro jugador. Y, consecuentemente, se ha roto la mía. Pero eso es difícil de que te lo tiren a la rampa. A ver... A ver si te la llevas, compañero. No parece malo, ¿eh, tío? Me jodería a mí haberme gastado todo el material ahora. Haciendo la broma. Pero bueno, ha quedado épico. Venga. A construir de forma eficiente. Aquí editamos... No sé dónde está. No sé dónde está. Se ha tirado. Tiene miedo. Mira, a este tío le se lleva un no-scope, tío. Este pavo se lo va a llevar. Ojo. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor... A lo mejor me callo. Si se lleva un no-scope... 15.000 likes. En 5 horas. ¿Trato hecho? Trato hecho. Y es que no le veo. No le veo porque es el típico que se tira para abajo todo el rato y juega como con... Como con miedo. Entonces es difícil... Es difícil pegarle el no-scope a esta gente porque se tapa. Pero lo voy a intentar, ¿eh? A ver. Un no-scope bien bonito. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está este señor? Nos tenemos que mover... Madre mía, otra vez me lo tiras, tío. ¿Cómo te gusta tirar las cosas, eh? Vale. Vamos a altura de nuevo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Let's fucking go! ¡Let's fucking go! He dicho que se le llevaba y se le ha llevado, tío. Venga. ¡Let's go! ¡GG!